¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, ¿se acuerdan que el otro día con la seño les dijimos que íbamos a acampar adentro de casa o en el patio? Bueno, yo acá estoy preparando mi refugio. Les voy a enseñar cómo lo hice. Así ustedes pueden hacer uno parecido en casa. Yo puse dos sillas, una de cada lado, y con una frasadita las tapé. Entonces, así, muy fácil, pude armar mi refugio. Yo ahora me traje un almohadón, lo voy a poner acá abajo y me voy a meter abajo de mi refugio. ¿Qué pueden hacer acá? Pueden jugar, pueden armar un caminito que llegue hasta el refugio y pueden también comer una merienda o pasar un tiempo relajados abajo del refugio. También lo pueden decorar, le pueden poner algún globo, le pueden poner algún adorno y les va a quedar muy, muy lindo. Yo ahora me voy a mi refugio. Le toco abajo y me quedo relajadita un poquito. Acá, ¿verdad? Ahí está. Les mando un beso grande. Gracias.